Mujer alegre Me flechaste en el corazón Por poquito y muero por tu amor Me dijiste que te irías conmigo No te importas, ha casado Y eso en verdad me sorprendió De veras, piénsalo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te resuelves, mujer De veras, piénsalo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te resuelves, mujer Siempre al tentón 40 tiros, doble cargador Bien enfierrado Traigo a los plebes listos para la acción Un blindador Bien empotrado Traigo el cincuentón Camuflajeado como los guachos Pero con un cuernón En un señorón Traemos charolas Hacínalo al millón Trescientos locos Que dan la vida Por el cazador Trescientos locos Trescientos locos Trescientos locos Música Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar